Lo que deseamos es que empiece a funcionar el tren, que se empiecen a vender los boletos. Ya se están vendiendo, por ejemplo, los boletos para la nueva línea de Mexicana. Ya van a empezar a volar los aviones de nuevo de Mexicana, vuelve a volar Mexicana y van a volar a Tulum los aviones de Mexicana y ya se empezaron a vender los boletos. Lo mismo queremos en el caso del Tren Maya, que con tiempo, ya que estemos más seguros de lo del puente de Boca del Cerro, vamos a empezar a vender los boletos.